¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? ¡Tomaste mi vida y no has hecho nada con ella! Tóxico, plástico, cínico, irónico Una careta de tu estado psicológico La poca empatía y tu egoísmo crónico Te han convertido en un sujeto catastrófico Trágico, sádico, crítico, ilógico Aborrecible de un carácter tan caótico Si tus intentos por cambiar son microscópicos Todo a tu alrededor se volverá necrótico Veneno letal, vas regando sin piedad Infectando todo con tu toxicidad Inyecta sin culpas la negatividad Y no te disculpas de tu severidad ¿Qué le vas a hacer? Estás podrido ya Y no puedes ver Todo lo que haces mal Debes aprender A empatizar y darte cuenta de tu narcisismo demencial Tóxico, plástico, cínico, irónico Una careta de tu estado psicológico La poca empatía y tu egoísmo crónico Te han convertido en un sujeto catastrófico Trágico, sádico, crítico, ilógico Aborrecible de un carácter tan caótico Si tus intentos por cambiar son microscópicos Todo a tu alrededor se volverá necrótico Me toca Eres como el ándrax, una rara infección Que se propaga como plaga, es tu mantra en acción Es un corrosivo, un tanto nocivo motivo Por el que se vuelven esquivos Aquellos que ven tu lado negativo Furtivo de un egoísmo agresivo Es la poca aceptación, la falta de introsfección Que se desboca de tu boca, lo que intoxicación Tienes cianuro entre tus genes putrefactos Un ADN oscuro que destruye con el tacto ¿Cuál es tu problema? ¿Es la envidia que te quema? ¿O la falta de autoestima? ¿Te carcome cuál gangrena? No hay lógica en tu esquema Que su indignidad blasfema y contamina Pero sin dudar tú mismo te envenenas Sientes en tu corazón una pequeña convulsión Cada vez que humillas o denigras sin tener razón Muy en el fondo sabes que lo haces por el miedo De chocar con tanto credo y ver que todo está mal